La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahín, advierte que no habrá elecciones en el año 2021 si no se actualiza el sistema informático que maneja la institución. Lo calificó de obsoleto. El 98% de los servidores tiene más de 8 años de uso y han rebasado la vida útil. Si no realizamos estas adquisiciones y este cambio de la parte técnica informática de los equipos informáticos, lamentablemente no es que esté en riesgo el proceso electoral. No se podrá realizar un proceso electoral. Esa es la realidad, es crítica, estamos en emergencia en el Consejo Nacional Electoral respecto al funcionamiento del sistema informático.